Hola gente de YouTube, hoy les voy a explicar detalladamente y detenidamente y bien explicado y bien manifestado cómo quitar la contraseña olvidada a cualquier teléfono marca Samsung Galaxy. Esto aplica para el 97% de los modelos existentes en el mercado de la marca Samsung Galaxy. Antes de continuar, repito, les voy a explicar lentamente y cómo lograrlo. Antes de continuar, les invito a suscribirse al canal y sin antes, primeramente decirles que les deseo que tengan todos ustedes, los seguidores de la red, los seguidores de YouTube y mis fans, que tengan ustedes un muy buen día o buenas tardes, depende del tiempo en que vean este videotutorial en su pantalla. Entonces, les deseo que tengan gran éxito en sus metas y que tengan un muy buen día y les deseo el mayor de sus éxitos. Entonces, les voy a explicar cómo quitar esta contraseña de forma detallada. Lo hago de esta forma porque a mucha gente, pues así quiere que les explique con manzanitas y pues se los voy a conceder. Les voy a conceder, ahora sí que quitar la contraseña y les voy a platicar un poquito de mi vida. También les voy a platicar un poquito de mis novias y toda la cosa para que vayan viendo, pues cómodamente el videotutorial. También les recomiendo mucho que se traigan una silla, acérquense una silla a su lugar donde están. Trégase en unas papitas, trégase en una coquita y vamos a darle al proceso. Vamos a entrar aquí a llamada de emergencia. Si a ti no te funciona bajo este proceso, déjame decirte que hay otro método, pero solamente se aplica en poquitos modelos, se puede decir. Si es tu caso y no te funciona con lo que vamos a hacer para quitar esta contraseña, entonces pídeme ese método en los comentarios. Tengo más métodos. Además, te quiero advertir que este proceso para quitar esta contraseña, pues va a borrar tu información, va a borrar tus archivos, tus cosas y pues, además del proceso, también vas a ocupar tu cuenta de Google. Por eso tú debes de ser el auténtico titular o dueño de tu teléfono. Ten en cuenta que no fomento el desbloqueo de teléfonos robados, que están bloqueados, no fomento el desbloqueo de teléfonos que fueron encontrados en la callecita, que fueron encontrados en el taxi, que fueron encontrados en la combi, que fueron encontrados en el transporte público. Este tipo de teléfonos, como tú sabrás, los debes de entregar a la policía. Así de fácil, así de simple, aunque te duela, aunque no aceptes, son equipos que no te corresponden, son equipos que no debes de darles uso, es algo que no te costó, tienes que entregarlos a la autoridad para que sean canalizados conforme las políticas. Entonces, repito, este tipo de videos que yo hago son para fines personales, educativos, recreativos y el mal uso de mis videos quedará bajo tu responsabilidad. A mí lo que me compete, lo que te quiero decir, es que te debo decir las consecuencias de formatear, de resetear un teléfono. Repito, al hacer este proceso, todo se va a borrar, todo se va a eliminar y si tú tienes cosas importantes, todo se va a perder. Esa es una de las consecuencias que te tengo que advertir y que me corresponde advertirte. Entonces, bajo ese entendido, pues vamos a proceder con el método. Entramos a llamada de emergencia, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de bajar volumen. Sin soltar. Enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar. Cuando se apague, soltamos ambos botones. Y esta vez presionamos botón de subir volumen y botón de encendido. Cuando prenda, soltamos botón de encendido. Continuamos presionando botón de subir volumen. Listo, soltamos el botón. Como ven, aparece el menú recovery. Este es el método tradicional y común y clásico en todos los teléfonos. Marca Samsung. Déjame decirte que también te va a funcionar para las tablets. Marca Samsung. Cualquier marca, cualquier modelo. Bueno, cualquier modelo más bien. Te va a funcionar este proceso. Como ves, hemos logrado forzar el apagado y hemos logrado entrar a este menú. Con el botón de bajar volumen te desplazas a la opción WIPI Data Factory Reset. Y vas a presionar botón de encendido. Aquí te desplazas a restablecer configuración de fábrica y vas a presionar botón de encendido. Y comenzará el formato o reseteo de tu famoso teléfono. Y en mi caso no lo voy a hacer porque simplemente te estoy explicando. Y además tengo información muy valiosa que vale oro y que no la quiero perder. Entonces aquí, ya cuando terminen ustedes el formato, les aparece este menú. Para salir de aquí solamente toquen una vez botón de encendido. Presionen. Y listo. Su teléfono se les apagará. Ahora volverá a iniciar. Puede demorar hasta 10 minutos en iniciar, en arrancar. Eso es normal. Ya que el sistema de Android se está descomprimiendo. Ya cuando inicie se mostrará el asistente de configuración. Mucha gente quisiera que te iniciara el teléfono. Pues rapidito. En 10, 15 segundos ya quisieras que inicie. Pues no. Déjame decirte que demora porque el sistema de Android se está descomprimiendo. Entonces te debes de esperar hasta 10 a 15 minutos. Depende de tu modelo. Una vez que ya inicie se te mostrará el asistente de configuración inicial. Allí te vas a conectar a internet. Y enseguida tu teléfono todavía, todavía te va a pedir la... La contraseña. Todavía te la va a pedir. Pero ya en segundo plano. Ahora debes de tocar sobre las letras que dicen. Usar mi cuenta de Google en su lugar. Tocarás con tu dedo bien limpio sobre esas letras. Y te va a llevar al apartado donde debes de colocar tu correo. Tu cuenta de Google. La cual vinculaste a tu dispositivo. A tu artefacto. ¿No sabes cuál es la cuenta de Google? Es aquel correo que le pusiste a la aplicación de Play Store. Si la olvidaste ya te fregaste. Tu teléfono ha quedado bloqueado por la cuenta de Google. Y para desbloquearlo tienes que hacer un proceso muy distinto a este. Para quitar o eliminar la cuenta de Google. Entonces, esto, repito, te va a funcionar para cualquier modelo. Es decir, te va a pasar en cualquier modelo de la marca Samsung. Si olvidas tu cuenta de Google, tu teléfono quedará bloqueado con la cuenta de Google. Y no vas a poder desbloquearlo hasta que no hagas un proceso muy distinto a este. Para eliminar, para quitar la cuenta de Google. Yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google. Con mucho gusto te los puedo compartir. Y de todo corazón. Pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación. Suscríbete. Te voy a compartir los métodos. Y no te voy a cobrar. Va a ser gratis. Pero suscríbete a los canales. Aquellas personas que lograron poner su cuenta de Google y toda la cosa. Déjame decirte que hasta van a poder recuperar sus archivos. Aparte de brincar del asistente y de omitir ese asistente. Van a poder recuperar su información. Tienen esa posibilidad. Porque una vez que ya inicie tu teléfono. Pues van a abrir la aplicación que se llama Play Store. La abren. Van a descargar una aplicación que se llama Google Fotos. La abres y te darás cuenta. Cuenta que ahí estará tu información. Tus fotos, videos. Ahí estarán. Asimismo pasa en contactos. Vas a abrir la aplicación de contactos. Y ahí estarán tus contactos guardados, sincronizados en ese correo. En esa cuenta de Google. Entonces salió hasta mejor. Por eso me gusta explicarte también con detenimiento. Sobre el proceso. El método de esto que estamos haciendo. Entonces gente. Aquellas personas que olieron su cuenta de Google. Les repito. Tienen que hacer procesos distintos para quitar la cuenta de Google. Entonces gente. Esperemos que este método. Pues este video explicativo. Bien detallado. Con toda la pausa del mundo. Te haya ayudado a determinar. Como hacerle ante un bloqueo. Aplica esto para otras marcas. Otros modelos. Es decir. Toma en referencia todo lo que te he contado. O platicado. Porque es lo mismo. En teléfonos con Android. Sistema de Android. Entonces. Yo sé que ya me demoró un poquito. Pero repito. A mucha gente. Así quiere. Así le encanta. Que haga mis videos. Con cámara lenta. Y que platique de mi vida. Y que platique. Hasta de mis mascotas. Que tengo aquí en la casa. Y toda la cosa. Entonces. Pues lo puedo hacer. Porque si lo haría. Si haría de esa forma. Pues la verdad. Me demoraría días. Les haría cinco. Cincuenta mil libros. Hablando de mi vida. Y de todas mis cosas. Tengo mucha lengua. Tengo mucha labia. Entonces. Les puedo platicar. Cada granuja de mi vida. Pero realmente. Eso no va al caso. Sin embargo. Mucha gente. Le encanta. Que platique mi vida. Y que le ponga mucha paja. A mis videos. Pues le estoy intentando. A ver. Que les parece. El hacer este tipo de videos. Detalladamente. Detenidamente. Para quitar cuentas de Google. Lo puedo hacer. Hasta en dos horas. Etcétera. Cuando son procesos. Que en diez minutos. Siete minutos. Ya salieron. O hasta en menos. Entonces. Para quitar una cuenta de Google. Quizás. Te lo prometa. A quitarla en unas dos horas. Tres horas. Entonces. Si así les gusta. La forma de trabajar. Detenidamente. Pues claramente. Les invito. A que. Escriban ahí. Debajo en los comentarios. Que les pareció. Si les gusta. Esta forma de explicar. En mis videos. Si les gusta. Que platiquemos más. Nuestras relaciones. Entre. Evidente. Del que está viendo. Allá atrás de YouTube. De un seguidor. ¿Qué les parece? Si les gusta. Que haga. Así mis videos. Que poco a poco. Pues. Estar. Ustedes. También captando las ideas. De lo que se les dice. También. Yo sé que. Si lo hago muy rápido. Mucha gente. Que es nueva. En la tecnología. Si la va a pasar. Por el arco del triunfo. Y. No van a poder hacer el proceso. Van a tener dudas. Etcétera. Pero. Yo siempre he dicho. También. Que al buen entendedor. Pocas palabras. No hay necesidad. De echarle tanta paja. Así. A los métodos. Pero. Obviamente. Hay. Personas. Que les gusta. Que se trabaje de esta forma. Con paja. Contando de mi vida. Personal también. Y pues. Puedo meterlo del formato. Al último. Con lo cual. Le hemos hecho. En este video tutorial. Entonces. Pues ánimo. Esperemos que este gran video tutorial. Te haya enseñado. Te haya mostrado. Como formatear. O resetear un teléfono. Para quitar esa contraseña. Y recuerda. Que no hay métodos. Para quitar la contraseña. No hay programas. Para que. No se te borre la información. Bueno gente. Nos vemos. Ánimo. No olvides suscribirte al canal. Ya me voy. Porque ya me andas del baño. Y. Les. Platico algo. Que tengan muy buenos días. Y les saludo a todos. Y a todos. Se les estima. Y toda la cosa. No dejen de seguir el canal. Y toda la cosa. Y toda la cosa. Y así es que. Nos vemos. Ánimo. Llevo mucha prisa. Porque ya se me hizo tarde. En esta gran aventura. Y ya llevo aquí. Miren. Veinte minutos. Grabando el video tutorial. Pues ya me andas del baño. Tengo que peinarme. Y toda la cosa. Tengo que perfumarme. Echarme desorante. Porque hay que ver a la novia. A la amiga. No sé. A quién será por ahí. A ver quién se llega por ahí a la mano. Y pues hay que. Generar. También trabajo. Y hay que generar. Dinerito. Y toda la cosa. Porque. Aquí en YouTube. No se gana nada. Solamente es pura pérdida de tiempo. Bueno gente. Nos vemos. Ánimo. No olviden. Seguirme al canal. Para ver si así de periodo. Me puedo comprar unos zapatos. Hombre. Porque la verdad. Ni playeras te hago. Etcétera. 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 Bueno gente. Ánimo. Les mando un caluroso abrazo. A toda la comunidad. A todo el mundo. Ánimo.